Lo que aprendemos con ella, cómo nos sorprende con animales realmente extraños y hasta desconocidos en esta parte del mundo. Obviamente, hablamos de Victoria Blanco y un nuevo informe. Sigue yo a un animal, la volvemos a recibir, volvemos a aprender obviamente. Siga Victoria, ¿con qué viene hoy? Le preguntamos. Vicky, ¿cómo va? Buenos días Ale, ¿cómo estás vos? ¿Dónde nos lleva y qué trajo? Hoy vamos a viajar al sudeste asiático, justo arribita de Australia. Cerca, nos queda de paso. Sí, y vamos a hablar de un animal muy llamativo que tienen allá, que es el insecto hoja gigante. Es uno de los insectos hojas más grandes que existen, más grandes conocidos hasta ahora, por lo menos. Y puede llegar a medir 10 centímetros. Tiene una particularidad de que solo se conocen las hembras de esta especie. Es una especie que se reproduce por clonación. La hembra pone huevos, pero las hijas que nacen de esos huevos son genéticamente iguales a su madre. No hay un macho que fertilice y pueda determinar, por ejemplo, el sexo o que sean diferentes. No, son todos clones de una hembra. ¿No existe el macho en esta especie? No se lo conoce. Años de investigación, años de gente buscándolo, nunca nadie consiguió uno. Caramba, qué tema, ¿eh? Es curioso, pero hay muchas especies en las que pasa esto y por ahí no lo sabemos porque es un aspecto un tanto extraño para andarlo contando. Pero a la vez es muy interesante. Es decir, solo hay hembras, solo se conocen las hembras. Y bueno, eso también le da su denominación de gigante. Las hembras en casi todas las especies de fásmidos, que son todos estos, los bichos palos, los bichos hojas, en casi todas estas especies las hembras suelen ser más grandes. Las hijas van a ser idénticas a las madres, pero las hijas de otra madre van a ser distintas. Estos animales son verdes y tienen unas manchas marrones que les hacen parecer más todavía hojas, como si tuvieran algunas manchitas secas. Y el lugar de esas manchas, el tamaño y demás varía de una línea genética, digamos, a la siguiente. A lo mejor las de una madre tienen dos manchas en el centro del lomo y las otras dos las tienen en forma de hoja un poco más abajo. Así, ese tipo de variabilidad hay. A ver, que me quedo pensando todavía en el tema. Contame algún detalle más. Bueno, son animales que comen hojas. Esto de parecerse una hoja es su estrategia de defensa. Están camuflados. En general, esa es su forma de evitar ser depredados. Las hembras tienen alas y llegado el caso pueden hacer algún pequeño vuelo. Como son grandes, el insecto hoja gigante, como dice su nombre, no pueden hacer grandes vuelos porque eso implicaría unas alas enormes y mucho consumo de energía. Pero lo hacen para huir. Hay otros insectos hojas más chiquitos que el gigante. Hay muchos insectos hojas, particularmente de esa familia. Hay varias especies donde sí se conocen macho y hembra. En muchos países, principalmente en Europa, se los cría como mascotas para tener, digamos, como un vivero. Y la dieta de hojas hace que sea bastante complicado. También tienen, por ejemplo, un tema que es un periodo de vida muy curioso y bastante corto. La hembra pone los huevos, esos huevos se incuban en el suelo húmedo de la selva donde hay hojas y otras cosas. Esos huevos tardan de 6 a 9 meses en nacer. Y el animalito, entre que nace y llega a ser una hembra adulta, pasan 6 meses más. Y esa hembra adulta solo vive 8 a 10 meses. Entonces pasa 9 meses como huevo, 4 meses como joven, ahí ya tenemos 13 meses y solo 10 meses como adulto. O sea, tienen un periodo de vida como animal adulto muy corto. ¿Te esperamos la que viene? La que viene, nos seguimos. La que viene, Bolo, y habrá mucho más junto a ella. Ahora sí que yo, buen y mal. Y sigue el momento de abrir el corazón para recibir amor o para darlo. Momento de campaña de adopción de perritos y gatitos que hacemos junto a Oscar en Casa Fioretti. Y como en cada domingo, la campaña permanente de adopción, en este caso, cachorritos de perritos. ¿Y qué cachorritos, eh? ¿Qué te parece, Alejandro? Mirá qué bonito esto. Unas cruzas así con foc tercio, muy bonito, muy... La verdad que llaman mucho la atención lo alegre que son. Muy vivaces los ahí recién que saltan, que van, que vienen muy atentos, muy despiertos. Contame más o menos qué carácter van a tener y el tamaño que puede llegar a alcanzar un perrito de estos. Mirá, van a ser perritos medianos, Alejandro. No son perros grandes. Son perros medianitos, más vale chicones. Y el carácter, muy guardián, es muy cariñoso con sus dueños. Es un perrito que realmente responde muy bien. Para el que lo quiera tener, va a ser un perro muy cariñoso para su dueño. Bueno, y si hemos dicho por profesionales que entienden muchísimo la materia de perros, el mestizo es más fuerte que un perro de raza. Más sano, tiene muchas ventajas, así que es otra de las posibilidades a tener en cuenta. La ventaja que tiene Alejandro, que realmente te quieren mucho. Y principalmente estos perritos, aquel que lo quiera venir a adoptar, que se lleguen el día lunes, que van a estar seguros y que se van a llevar un recuerdo muy lindo. Además, son los perros que yo realmente quiero, Alejandro, por la inteligencia que tienen. Son muy inteligentes. Vos lo que vos le enseñás a estos perritos, que aprenden muy, muy fácil. Así que es una raza que realmente responde muy bien. Animalitos que trató con cariño y con amor, aprenden y son muy inteligentes. ¿Querés llevarte uno de esos? Cabo de Vila 1235, frente al Club de Villa Salais. Y si por ahí llegan y ya se fueron adaptados, hay muchos más. Hay muchos más, siempre Alejandro, siempre hay muchos más. Y como pasó hoy día, que vino una señorita y se arrimó ahí. Y no venía a llevar un perrito, pero se arrimó. Y cuando vio que se arrimó uno de ellos así y se arrimó a jugar con ella, terminó llevando. Así que llegate y siempre va a haber uno ahí esperándote con la mejor de la buena onda, ¿no, Alejandro? Y que ellos necesitan uno a ver. Seguramente, no solo perros, también gatitos, ¿eh? Así que si querés adoptar, llevar amor, cariño, simpatía, travesuras y un guardián a tu casa, te esperan aquí en Cabo de Vila 1235. Volvemos la próxima semana con más. Volvemos la próxima semana con más, Alejandro. Y bueno, como siempre, no los olvidemos de vacunar los perritos. Ahora que estamos en el invierno, necesitan. Porque si no, después tenemos los perritos enfermos. Vacunémoslo, lleguémoslo a cualquier veterinaria vecina. No sale caro las vacunaciones. Y por lo menos prevanimos, porque después sale mucho más caro curarlos. Será hasta la semana que viene, Alejandro. Bueno, Oscar, muchas gracias. Quedate que hay mucho más. Show Animal. ¿Mandaste la foto del perro, el gato, el coballo, el caballo, el conejo? ¿Qué mandaste? Lo veamos. Sole nos envía la foto de Nice y su mascota Never. Sophie nos envía la foto de Maffi con su juguete preferido, un tronco. Y aquí llega el dúo Ismael y Katy, conocidos como los Robacamas, foto que envía Mabel. Él es Beto, un mimado de 6 años, foto que envía Katia. Nati nos envía la foto de Morita, la princesa y la alegría de la casa. Cuando Mabel adoptó a Katy, nunca pensó que ella le enseñaría yoga. Por aquí Rocío nos envía la foto de Mustafa. Melly nos envía la foto de Julie, su billón maltés. Marino nos envía la foto de Sobi, un viejito, gruñón pero mimado. Y esta mimosa dormilona se llama Puka, foto que envía Pao. Recordá que no solo la foto podés enviar en Facebook, Show, Espacio Animal. También te estamos pidiendo el video de tu mascota y su historia. Lo filmás, te filmás con el celular, lo envías a Show Animal y nosotros lo vamos compartiendo sábado a sábado. Si bien lo anunciamos hoy, cada sábado verás los videos que mandes durante toda la semana. ¿Qué viene ahora? La última pausa y ya volvemos.